Vamos ahora al lado de la oposición. Xochitl Gálvez reiteró que la política de seguridad del gobierno federal ha fracasado. Dijo que el crimen organizado ha tomado mucha fuerza en Guanajuato debido a la estrategia de abrazos y no balazos. Yo creo que es claro que la política de abrazos y no balazos es una cosa. Y el presidente de manera reiterada se ha negado ante el Senado de la República que es quien está realizando la política de seguridad pública a cambiar la estrategia. Él se empeñó en que es su estrategia. Santiago Krill prevé dejar su cargo como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados el 8 de agosto, fecha en que inicia la segunda fase del proceso interno del Frente Amplio por México para elegir a su representante. Hoy se reunirá con Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, para analizar los temas pendientes como su sustituto. A mí lo que me preocupa es que ya viene la etapa fuerte para nosotros a partir del día 8 y como estoy seguro, como les acabo de decir, que voy a pasar a la siguiente etapa, pues eso va a requerir, digamos, ya de un tiempo que va a ser de tiempo completo. Entonces yo sí quisiera cumplir con mi responsabilidad y dar ejemplo de ello. Enrique de la Madrid dijo que México necesita curarse del virus de la 4T. Consideró que ha destruido los sectores de la educación, salud, economía y el campo. Pidió confiar en el Frente Amplio por México para recuperar al país. De un lado estamos enfrentando a un gobierno, a un gobierno federal, con una visión arcaica de las cosas, con una tremenda ignorancia de la realidad del país y del mundo. La siguiente etapa del proceso interno del Frente Amplio por México iniciará el 10 de agosto. Se realizará un gran foro con quienes hayan reunido 150 mil firmas de donde seguirán los tres finalistas. Posteriormente, el 17 del 17 al 30 de agosto se llevarán a cabo cinco foros más en Tijuana, Monterrey, León, Guadalajara y Mérida. Finalmente, el 3 de septiembre se definirá al representante del Frente Amplio por México, que luego será el candidato presidencial. Pero por el momento sigue la etapa de recolección de firmas y está el sitio este donde hay que acceder al sitio, ingresar, registrarse, tomar fotografía, los datos y elegir por cuál de los aspirantes uno a quien quiera apoyar. Porque solo es a uno, ¿no? Solo es a uno, sí. Solo puede uno apoyar a una sola persona, a uno de ellos. En fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!